La magia que nos embeleza el ser y que se descubre llena de vestigios culturales por todo el país, ha llegado por fin a estos rincones jarochos. ¿Y en qué tiempos? Los de transformación. La cultura es motor de la transformación de la humanidad y el turismo es una oportunidad para verla. Sin dejar pasar las inmensidades que se elevan al cielo en la sierra del Totonacapan, vistas y elevadas desde Socolco. O por el místico barrio capitalino de Jalitik, tendría que contar miles de historias de nuestro México completo. Y para qué más, si hoy tenemos aquí, en una recopilación de lo mejor de nuestros pueblos, del país para el mundo, una muestra que abre los brazos mesoamericanos y de la Nahuac. Sean todos y todas bienvenidas a este colorido festival de nuestras culturas expuestas en el Tianguis Nacional de Pueblos y Barrios Mágicos de todo México. Ya suman 177 pueblos mágicos, los cuales tienen una población de 10.700.000 habitantes, 8.5% de la población del país, de acuerdo con el último censo de población y vivienda. Asimismo, albergan a 77.215 unidades económicas relacionadas con la actividad turística, de las cuales brindan empleo a 300.260 personas. Los ingresos por suministro de bienes y servicios son del orden de los 197.300.000.000 de pesos, lo que representa un ingreso promedio anual por unidad económica de 2.555.000 pesos. Esta, amigas y amigos, es la importancia de los pueblos mágicos en la economía de los Estados y de México. Gracias. Gracias.